Hola, muy buenas tardes. Nada más confirmar si ya se está transmitiendo en vivo. Ok. Bueno, pues muchas gracias por estar participando en este evento, hoy 15 de febrero del 2021, en la presentación del libro La borradura de la letra lírica, popular y género, de Construyendo el amor romántico. Es un grato gusto estar aquí con varias colegas, de gran prestigio de humanidades, de psicología, de egresadas, una gran comunidad que hemos construido este camino, un poco complicado, pero cabe señalar que el objetivo general es generar un espacio de diálogo y reflexión en torno a los discursos presentes en la letra lírica popular sobre el amor romántico, que explícita o implícitamente reproduce las violencias contra la mujer o las mujeres. Bien, antes que nada quisiera pedir un minuto de silencio. Queremos expresarle a nuestra compañera Marisol Sánchez López nuestras más profundas condolencias por el fallecimiento de su madre. Deseamos que su alma descanse en paz y que encuentren pronta resignación por tan enorme pérdida. Un minuto, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 też� кстати TAMPUL cómpaña jéssica araujoarlo Y biología y biología y biología molecular y maestra en ciencias cognitivas common y la wae recibió la beca con acir para licenciatura y maestría desde 2015 se desempeñado como docente de ciencias y ha trabajado con adolescentes del sistema Montessori. Actualmente es titular de tiempo completo de ciencias en el Colegio Montessori de Tepoztlán Desde 2015 es estudiante de ballet clásico y jazz y trabaja como maestra de danza para niños Ha tomado diversos cursos y diplomados sobre filosofía, siendo sus líneas de interés la teoría feminista, la filosofía de la ciencia y el estudio de la corporalidad También nos acompaña Edalit Alcantara Pérez Es titulada en periodismo por la Universidad de Valle de Cuernavaca y en letras hispanas por la UAM Sus líneas de trabajo son feminismo, prevención de la violencia contra las mujeres y derechos sexuales y reproductivos Su formación complementaria consta de diversos cursos y diplomados que tienen como eje la perspectiva de género La prevención de la violencia contra las mujeres y los derechos humanos de las mujeres Es acompañante de mujeres que deciden abortar en casa con medicamentos y trabajó en el Instituto de Mujer para el Estado de Morelos En el Centro de Desarrollo para las Mujeres y como subdirectora de Enlace Institucional En la Secretaría de Cultura como coordinadora de los programas PRONAPRED y Verano Activo Actualmente trabaja en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral También nos acompaña Eréndida Guzmán Valdivías Licenciada en letras hispánicas por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Desde 2011 se ha desempeñado como docente de nivel medio superior en Jujitlán de Zaragoza, Oaxaca En el área de comunicación y humanidades Ha tomado diversos cursos y diplomados sobre filosofía lógica y habilidades socioemocionales en adolescentes Sus líneas de interés, la teoría feminista y la teoría de la recepción Y Nathalie Jacobo Fernández Es licenciada en Derecho por el Centro Universitario Stanford Y licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Actualmente se encuentra cursando una maestría en Ciencias Políticas y Sociales en el Colegio Morelos Trabaja como jefa de Departamento Técnico Normativo en Ciencias de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos Ha tomado diversos diplomados y cursos entre los cuales se encuentran Introducción al Feminismo Mexicano, Teorías Filosóficas y Literarias Contemporáneas Derecho Judicial, Técnicas y Destrezas en el Sistema Acusatorio Adversial E Implementación en el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, entre otros Sus líneas de interés son la migración forzada como una técnica de la necropolítica Así como la equidad de género Bueno, entonces si quieren vamos a darle inicio a la doctora Alcubierre en su presentación Que tiene como título Análisis Histórico de la Imagen de la Mujer en la Lírica Popular y Relación con Contenido del Libro Transversalización de la Perspectiva de Género en la Currícula del Instituto Y Acciones para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres en el Instituto ¡Wow! ¡Adelante! Hasta me hizo falta el aire Todo un reto, doctora Una descripción así muy general No voy a entrar para nada en esas honduras Ni muchísimo menos Ahora sí que como dicen por ahí Yo nada más soy la directora del Instituto Bueno, y estamos en el honor de estar aquí Coincidir en este espacio tan lindo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Berenice Muchas gracias Bueno, primero agradezco la invitación a todas las personas involucradas en la organización de este evento Especialmente Dalit Alcántara, que bueno, ha sido mi contacto desde hace un tiempo Y que, bueno, pues siempre es tan atenta y tan cariñosa conmigo Entonces muchas gracias a Dalit, por supuesto que es un gusto estar aquí Felicito, por supuesto, a las autoras por la publicación de estos textos Que nos obligan a reflexionar sobre las múltiples formas que asumen la violencia Y la desigualdad de género Y sobre los muchos dispositivos que dan vehículo a estos discursos Que normalizan prácticas que deben ser identificadas Yo creo que la visibilización es un paso esencial Que nos encamina en una dirección positiva Cuando nuestro objetivo es precisamente cambiar esas prácticas Yo creo que el problema no son las canciones en sí Sino cómo esas canciones normalizan Y entonces en la medida que podemos ubicar, que podemos identificar, que podemos reconocer Estos dispositivos textuales, estos discursos Es que realmente podemos empezar a trabajar en posibles soluciones a esta problemática Que es una problemática muy actual y sobre todo que requiere de verdad atención urgente Urgente, porque estamos en una emergencia La violencia de género está ahí, la mamamos todos los días Nos hemos educado con ella desde niñas Niños también Hemos asumido roles Hemos asumido prácticas Y tenemos que identificarlas Entonces está muy bien que nos gusten las canciones Pero tenemos que entender lo que esas canciones dicen Y esa parte es la que es muy difícil Hoy justamente también daba clase con mis alumnos de ciencias de la comunicación Sobre las telenovelas Y es también una contraparte de esto Cómo hay una serie de estereotipos ahí De género, de clase, de raza Que hacen muy difícil identificar estas representaciones Digamos por fuera Nacemos con ellas Estamos todo el tiempo rodeados Y entonces estos ejercicios son fundamentales Yo creo que este ejercicio es, como dije, muy necesario Y muy importante Entonces, bueno, pues qué maravilla Que se pueda además contar con la colaboración de estudiantes y profesores En estos ámbitos que son académicos y no al mismo tiempo Que permiten, digamos, una cierta flexibilidad En términos del rigor académico Que de repente no nos permite, digamos, estos espacios Entonces es muy bueno que se abran estos espacios Entonces, bueno, pues eso, mi felicitación, mi reconocimiento Pero sobre todo Una vez que ya felicité, reconocí y agradecí Lo más importante Y el motivo por el cual estoy aquí Es para refrendar, digamos, un compromiso El compromiso institucional Que tiene primero la universidad Y que ha asumido la universidad De muchas maneras distintas De hecho, bueno, la presencia de Berenice Pérez Amezcua y de Fernando Y el trabajo que hace la Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia Es parte de este esfuerzo que está haciendo la universidad De reconocimiento que está haciendo la universidad De la necesidad de estos espacios de reflexión Y bueno, además Y la parte que me toca a mí, digamos En términos de mi papel como directora del CIO Y en este momento como presidenta del Instituto De Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales Es que esta perspectiva Que la perspectiva de género Esté presente en nuestros programas En nuestros planes de estudio Ese es el compromiso fundamental Que vengo a ratificar acá No solamente en el contenido de los planes de estudio Sino también en la manera Como se llevan a cabo, digamos Nuestra práctica docente Y nuestra vida académica todos los días Un compromiso de la universidad Es haber incluido como Una de los temas transversales Precisamente la perspectiva de género Si hay varios temas transversales Por ejemplo, como la inclusión Como el tema del medio ambiente Y la perspectiva de género Es uno de los más importantes Que tienen que estar presentes En todos nuestros planes de estudio La Dirección de Estudios Superiores Ha estado muy pendiente De que los planes de estudio Cuando pasan por procesos de reestructuración Justamente asuman estas líneas transversales Que no necesariamente implican materias Que se llamen así Estudios de género Aunque también Están las dos cosas Pero sobre todo Más importante que meter una materia Que se llame Estudios de género Y digamos con eso ya cubrir el expediente Es que todas las unidades O la mayoría de las unidades de aprendizaje En sus descripciones Y en su desglose de contenidos Tenga digamos esta visión Esta visión de la perspectiva de género No es fácil No ha sido fácil Hay desde luego resistencia De muchas partes Para poder incorporar la perspectiva de género En materias que aparentemente No tuvieran nada que ver con el género Pero bueno Ese esfuerzo se hizo ahora Con los nuevos programas Que justamente estamos estrenando En agosto entran programas nuevos Tanto de letras hispánicas Como de filosofía Y como de ciencias de la comunicación Además en el CICER El de historia entró el año pasado Y todos estos tienen estas líneas Digamos en sus unidades de aprendizaje Como dije hace rato Claro, no es suficiente No basta de ninguna manera Con que aparezcan en el documento La perspectiva de género Y bueno, pues ese es un poco también El compromiso que vengo yo aquí A refrendar Y es que desde la autoridad De la institución alta Se vigile que esa perspectiva de género Impere digamos en las prácticas colectivas En nuestra convivencia colectiva Incluso cuando esa convivencia colectiva es así Ahora no es directa, no es presencial Pero de todas maneras las violencias persisten Entonces, bueno, pues de eso se trata un poco También estamos tratando de abordar el tema En otros ámbitos Por ejemplo, bueno, justo leía Que esta publicación surge En un diplomado de titulación Este, lo mismo Estamos ahora En un segundo Bueno, no un segundo Hemos hecho muchos Pero el diplomado de titulación Que estamos llevando a cabo ahorita También Este, no O sea, el otro no Era sobre género Sino que este módulo Digamos que Que se Que el doctor Bazán Lo orientó al tema Ahora este nuevo Este nuevo diplomado Es completamente de estudios de género Justamente ahorita está El módulo del doctor Bazán Ocurriendo Y bueno, pues es lo que vamos a tratar de hacer Que las diferentes actividades Que se desarrollan en el instituto Tengan este sesgo Y este llamado de atención No solamente en términos académicos No solamente en términos de los estudios Que se pueden realizar en torno al género Porque eso termina siendo hasta Aprovechar la situación Y no se trata de eso Más bien se trata de cambiar las prácticas Y eso es muy difícil Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Lo digo mucho Esto es más disruptivo Que otra cosa O sea, no se Claro que a la gente le choca El lenguaje inclusivo Porque es chocante Pero esa es la idea ¿No? Este, la idea es ser chocante Por eso las paredes rayadas Estas cosas Esa es la idea Si te incomodo Estoy haciéndolo bien Este Entonces, bueno, pues Vamos a seguir con eso ¿No? Ese es el compromiso Que asumo acá Como directora del CIU Y este año Como presidente del instituto Y bueno, pues Agradezco mucho Les digo Felicito mucho A todas las autoras Que están aquí presentes También a la edición Este Aidee Que bueno, me parece Que es un trabajo Muy, muy, muy lindo Muy creativo Y muy importante El que realiza también Este Este colectivo editorial Entonces, bueno Pues sin más Este Ya Muchas gracias Por su atención Ah, pues muy bien Doctora Yo me gusta ser testigo De esta De esta afirmación Tan pertinente Que comentas ¿No? De si transversalizar El género ¿No? Y sí Se incomoda Y qué bueno que incomode Porque para eso somos Esa es una plática Que hemos tenido también Con Eda ¿No? De que pues está padre Incomodar ¿No? Si se trata de desaprender Estos códigos Que tenemos a veces Incorporados ¿No? Estos totalmente de acuerdo Y bueno Pues muchas gracias Ahorita daríamos Parte a la Primera ronda Cada panelista Tiene hasta 10 minutos Para exponer sus reflexiones Sobre su tema ¿No? Iniciamos con el doctor Rodrigo Después continúa Aide Y después José Salvador Adelante Doctor Hola 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 Buenas tardes Siempre se me pierde El botón Del micrófono Cuando ya me toca No logro acostumbrarme A hacer las cosas De lejos Pero festejo muchísimo Que finalmente Estemos aquí Me habían pedido Que hablara Del Del texto Mío Que se incluye En el En el libro Que presentamos hoy Y a mí me pareció Que no tenía Demasiado sentido Ojalá lo puedan Descargar Y leer El libro completo Esta sería La La meta más importante De lo que estamos Haciendo aquí hoy Porque Nosotras podemos Decir un montón De cosas Y hablar de nuestra Experiencia Y tal Pero lo que Realmente puede Empezar A mover Las cosas Y a generar Los cambios Que necesitamos Tiene que ver Con que ustedes Nos hagan favor De leer Las reflexiones Que reunimos En el libro Y Y que vean Qué de esto Tiene sentido Para ustedes Y qué Pueden cambiar A partir De esas lecturas Entonces En realidad Yo lo que quiero Es contar un poco Cómo y de dónde Vino el libro En 2018 Como todos los años Desde hace Cinco o seis años El instituto Abrió Un diplomado De titulación Curiosamente El de ese año Se llamaba Diplomado En teorías Filosóficas Y literarias Contemporáneas Claramente No tenía nada Que ver Ni con lírica Popular Ni con Una perspectiva De género Pero a mí Me parecía Que Era un tema Que había que tocar Era un tema Importante Propuse Ese módulo Me lo aceptaron Y me encontré Con un Con un grupo De gente Muy interesante Muy activa Muy reflexiva De Orígenes Académicos E intereses De lo más Diverso Había 22 Personas Y tuvimos Discusiones Largas Y ricas Para Para todo el mundo Creo Y después Sentí que el esfuerzo Se Se perdía Y en Algún punto De 2019 Me pareció Que había Una serie De trabajos Que necesitaban Darse a conocer Entonces Busqué A La gente De Piedra Besoar A Aide Y a Mauricio Y les propuse Que hiciéramos Un libro Al final El libro Reúne Diez De De los 22 Trabajos Que Que se Generaron En el Diplomado De esos Diez Trabajos Solo Tres Están Escritos Por Varones Los Otros Siete Están Escritos Por Mujeres Y creo Que eso También Dice Cosas Sobre La La poca Capacidad Que podemos Llegar a tener Los hombres Para reflexionar Sobre estos Temas Continuos Los otros Varones Que entregaron Trabajos Los entregaron Porque tenían Que pasar El módulo Del diplomado No necesariamente Porque estuvieran Suficientemente Tocados Por el Asunto Ni necesitados De regresar La reflexión Hacia Hacia afuera Del salón De clase Y creo Que eso Se notaba En 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 Los textos En la forma En la que Se acercaban A las canciones En Las reflexiones Que alcanzaban A tener ¿Qué más? Claramente Y eso creo Que también Es importante Decirlo Los diez Trabajos Que reúne El libro No son Los diez Trabajos Con las Calificaciones Más altas Necesariamente Y eso me parece También importante Las primeras Versiones De estos textos Eran Trabajos Escolares Lo que está Publicado En el libro Son reflexiones Personales Y hay Un tránsito De una Versión Del discurso Al otro Y hay Un trabajo Y hay Un compromiso Que yo Necesito Reconocer Y aplaudir En este momento Las compañeras Podían haber Dicho Que no tenían Tiempo De estar Releyéndose Ni Reescribiéndose Y que Tenían Cosas Más Urgentes Que hacer Y sin Embargo Aceptaron Y fueron Súper Generosas Con su Tiempo Y Enviaron Y corrigieron Y discutieron Con Aide Con Con Conmigo Conmigo En algún Momento Las Intervenciones Que se hubieran Hecho En sus Textos Entonces Claramente Y esto Creo que es Una de las Cosas Importantes De la Experiencia Esto es Un trabajo Colectivo Esto es Un trabajo Que hemos Hecho Entre Todas Que hace Mucho Que No está Sujeto A las Decisiones De una Sola Persona Ni muchísimo Menos Y que En realidad Ha llegado Hasta donde Ha llegado Por lo que Han hecho Todos los demás Aplaudo Muchísimo La iniciativa De Que lo Presentáramos Hoy Y todo El trabajo De organización Que Las autoras Han hecho Y quizá Un poco Para ir Cerrando Porque yo Esperaba Hablar Mucho Menos De Diez Minutos Y llevo Como Seis El Proceso Al final Fue Muy Fue Un proceso Breve E intenso Yo Ahora Revisaba Mis correos Y veía Que le Pregunté A Piedra Besoar Si les Interesaba El 24 De octubre Y teníamos El libro En la mano El 4 De febrero Entonces Fue Un periodo De trabajo Febril Que Quiero Reconocer En favor De la editorial Eso Habla También Del compromiso Que tienen Ellos Para Con la Difusión De materiales Como este Hubo Por ahí Un par De textos Que nunca Me llegaron Gente Que dijo Que sí Pero no Nos dijo Cuando Perdimos Un texto Que hablaba Sobre Los Beatles Porque A pesar De lo que Uno pueda Creer Hay violencia De género En la forma En la que John Lennon Tan lindo Y tan pacifista Se acercaba A las mujeres Y es una Lástima Que no Que al final El autor No se Tomará La molestia De mandar La versión En limpio Eso Vuelve A decir Cosas El menor Compromiso De los Varones Y El de Otra compañera Que quería Hablar De la Arrolladora Banda El limón Y que Tampoco Me mandó Nunca La versión Hubo 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 un cambio Alguien Que alcanzó A mandar En el último Momento Su texto Y como Además El grupo Del que Habla Coincidía Con los Gustos Personales De los Editores La dejaron Subirse Con el avión Casi despegando Entonces Testejo Mucho Que también Hay un texto De la oreja De Van Gogh En el Víde ¿Qué más? Durante el primer mes El libro Alcanzó 500 descargas Parecería Que es un tema Que nos importa No solo A quienes Colaboramos En el libro Habría que preguntarle Ahora En este año Cuántas descargas Más ha Tenido el libro Y ver cuántas Se generan A partir De esta presentación Que será Como Muy importante Y Y bueno Y finalmente El ¿Qué más? Quizá Solo Por no dejarlo La lírica Popular Está En En Todos lados En Nuestro Quehacer Cotidiano Escuchamos Radio O Algún Servicio De streaming Porque ya El radio Es Como Una Tecnología Arcaica Mientras Trapeamos Y mientras Vamos al Mandado Y mientras Manejamos Y justamente Porque Es algo Que se puede Hacer sin Prestarle Atención Y que apela A las emociones Y que apela A las sensaciones Es que se cuela Hasta el fondo De la cabeza Por eso Es tan importante Reflexionar Que dice La música Que oigo De que se trata Esa canción Que me gusta Tanto Y tomar Distancia De De las Visiones De mundo Que pueden Estar implicadas En lo que Oigo Nunca ha sido La intención Establecer Un Departamento De censura Y decir Que puede O no Escuchar La gente Yo no creo Que las canciones Tengan la culpa De algo Si creo Que las canciones Reflejan Una situación Y que entonces Lo que es importante Es reconocer Esas situaciones Y hacer cosas Por Por cambiarlas Este Agradezco una vez más La oportunidad De estar esta tarde Con ustedes Y de verdad Espero que nuestro Trabajo pueda Serles útil Y Y resultarles Interesante Muchas gracias Muchas gracias Doctor Al ratito Vamos a retomar Otros Otros comentarios ¿No? Aide ¿Quieres comentar algo? Digo Perdóname No Te toca presentar Tienes 10 minutos Disculpame Ya quiero entrar Al tema De la conversación Perdón Adelante Buenas tardes Me da mucho gusto Estar El día de hoy Presentando Este Este libro A poco más de un año De que haya salido En circulación Lo que decía Rodrigo Ahora El primer mes Se descargaron 600 600 veces Este archivo Y posteriormente La última vez Que lo revisamos Iba en 2000 descargas Tendremos que Meternos después De esta presentación De esta presentación Para ver Cuál es el alcance Final Decir que Como egresada De la UAM Estoy contenta De escuchar Lo que está haciendo La universidad Es un tema importante Que no se quede Solamente Como una iniciativa Personal Sino que sea Retomada Por autoridades Que sea Plasmada En acuerdos Y que se vea Reflejada En la educación Que reciban Futuras generaciones Estoy contenta También De ver Cuál ha sido El recorrido De este libro Que comenzó Con el diplomado Que impartió Rodrigo Continuó En la edición De este libro Y ahora Estamos presentándolo En este En este Bellísimo espacio Besor Se trata Precisamente De eso De generar Comunidad De generar Conocimiento Colectivo Creemos Que estos textos Que tienen Un 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 Salir De alguna Forma Cuando En 2015 Iniciamos Este proyecto Teníamos Una idea De llevar Por ejemplo Las tesis Que se generan En las universidades Y que a veces No tienen Una salida Más visible Más comercial Llevarla A otros Espacios De Consumo Más inmediato Creemos Que dentro De Instituciones Académicas Hay Una gran Generación De Conocimiento De Reflexiones Que tienen Que tener Una salida Un poco Más amable Para quien Está Intentando Investigar Un Tema Creemos También Que No hay Práctica Pequeña Estamos Quienes dirigimos Besuar Estamos Complacidas De Saber Que Sus textos Han Tenido Esta Repercusión Que El día De hoy Estamos En un Espacio O sea Regresamos Al espacio Académico Que Formuló Primero Estas Ideas Y Es De pronto Es impresionante Que El libro Llegue De nuevo A ese Espacio Académico Hemos Hemos Hecho Presentaciones En Otros Espacios No Precisamente De Este Libro Pero Creo Que Es También De las Primeras Veces Que Nos Invitan A Una Institución De Esta Magnitud Decir Que Besuar También Es Una Apropiación De Herramientas Tecnológicas Sabemos Que De pronto Hay Una Gran Brecha De Género Acerca De lo Que Consumimos Acerca De Quienes Son Las Autoras De Quienes Son Los Autores La Industria Editorial Definitivamente Se Sigue Guiando Por Términos Comerciales De Que Vende De Quienes Venden Todavía Hay Una Hay Una Barrera Muy Visible Entre El Consumo De Textos Generados Por Autoras Textos Generados Por Autores Y De Pronto Formar Parte De De Besuar De Este Proyecto Pues Es También Adueñarse De Esas Tecnologías De Esas Herramientas Y Poner A Disposición Textos De Autoras Creo Creo Que Aquí Podríamos Comentar Que No Solamente Es Necesario Tener Una Habitación Propia Sino También Tener Una Editorial Una Publicación Propia Todas Todas Estas Herramientas Que Se Ponen Ahora Al Al Alcance De Ustedes La Auto Edición No Le Tengan Miedo A La Auto Edición La Autopublicación Se Puede Hacer Aún Con Todas Estas Ideas De Que Es Un Proceso No Tan Cuidado O Que El Producto No Es Tan Bonito Hay Muchos Mitos En Torno A Autopublicación No Le Tengan Miedo Estamos En Un Momento De La Historia En El Que Tenemos A La Mano Esas Tecnologías Cualquiera Puede En Este Momento Ir Y Abrir Un Sitio Web Un Blog Puede Compartir Sus Reflexiones En Redes Sociales No Tengan Miedo De Apropiarse De Esos Espacios No Tengan Miedo De Escribir De Publicar Esas Ideas Los Varones Lo Han Hecho Durante Toda La Historia Sin Miedo A Que Dirán Y Creo Que Es También Necesario Pensarlo En Esos Términos De Pronto Parecería Que Sigue Permeando En La Industria Editorial El Que Se Vale Publicar Que Vale La Pena Publicarse No Le Tengan Miedo A Esa Parte Aduéñense De Las Tecnologías Creo Que Creo Que Eso Es Eso Es Algo Importante En Besuar Publicamos Los Textos Siempre Libres Siempre Gratuitos Porque También Estamos Conscientes De Las Limitaciones De Clase Por Ejemplo Para Acceder A Los Libros De Nuevo La Industria Editorial Es Eso Es Una Industria Y Los Proyectos Culturales Tienen Un Costo Y A Veces Ese Costo Excede Nuestros Bolsillos No Tengan Miedo Tampoco A Compartir Ese Material Que Se Genera Desde La Libertad Desde La Gratidad Eso No Quiere Decir Tampoco Que Las Autoras Hayan Regalado Su Trabajo Que Sea Un Libro Gratis No Quiere Decir Que Haya Sido Un Libro Sin Trabajo Está Sostenido Por La Escritura De Cada Una De Ustedes Está Sostenido Por Las Horas Que Rodrigo Dedicó A Convertir Esos Textos Académicos En Textos Más Hacia Lo Literario Está Sostenido Por La Edición También Que Hizo Posteriormente Mauricio Que Me Ayudo Con ello Y Está Sostenido Por Mi Trabajo Como Diseñadora Y Finalmente Quisiera Cerrar Esta Intervención Agradeciéndoles Que Este Espacio Se Haya Construido Porque Sé También Que Es Una Organización Autónoma De Ustedes Como Autoras Que Principalmente Fueron Ustedes Quienes Estuvieron En La Línea De Esta Organización De Este Evento Que Lo Propusieron Al Espacio De Universidad Pero Quiero Agradecerles A Ustedes A Este Trabajo Que Están Haciendo Ya Escribieron Ya Publicaron Y Ahora Estamos Presentando Este Libro Y Estoy Estoy Muy Feliz De Que El Libro Haya Llegado Hasta Este Espacio Gracias Sí Muy Bien Muchas Gracias Aire Continuamos Con Salvador Y Para Después Reflexionar Entre Los Tres Cuatro Me Incluyo Adelante Muchas Gracias A todos Compañeras Y Bueno Estamos Aquí Ya Con La Presentación Del Libro Todo Este Testigo Precisamente De Todo Este Esfuerzo Y Trabajo Que Me Han Hecho Partícipe Y Con Estoy Muy Feliz Agradecido Con Ustedes Por Esta Gran Nueva Aventura Bueno Básicamente Este Hablar Del Texto Que Yo Propongo En El Libro De Entre Los Múltiples Géneros Que Existen Y De Los Múltiples Géneros De Los Cuales Somos Encontrados Todos Los Días Uno Que Me Parece Herme A La Sociedad Mexicana Estos Cienes Sin Dejar De Lado Que La Sociedad Es Muy Diversa Pero De Acuerdo Con Cuestiones Más De Contabilidad El Género Que Elijo Para Para Esta Refección Es El Género De Banda Porque Sigue Teniendo Mucho Peso En Esta En Esta Policidad Nacional Básicamente Yo encuentro Un Estereotipo Femenino Que Considerar Esto Evidentemente Desde Épocas Muy remotas Lo tenemos Desde El Cristianismo Por Ese Desde Las Medias Incluso Rastreamos Los Desistos En Los Romanos Y A Su Vez En La Cultura Griega De La Cual Somos Herederos Evidentemente Pues Bueno Tenemos Este Tereotipo Donde A La Mujer Se Le Considera Como La Buena Y La Mala Esta Dualidad En La Cual Se Repite Este Discurso Colectivo A Través De La Cual Como Ya Vamos A Partir Como Primer Punto La Música Repite Este Discurso Colectivo El Cual Refleja Esa Realidad De La Cual Estamos Siendo Este Vermeados Y Estas Letras Están Cargadas De Sentido Y Significado Evidentemente Esos Mensajes Pues Afectan Al Receptor De Una De Otra Manera De 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 Los Discursos Que Más Abundan Es Justamente Esta Condición Masculina De Poseer Dos O Más Parejas Erótico Afectivas Esto Sea Normalizado Sea Naturalizado A tal Grado Que Es Una Condición Considerada Como Positiva Como Bien Vista Socialmente No Este Tú Eres Más Viril Eres Más Hombre Si Tienes Dos O Más Parejas Afectivas Y Se Ve Como Una condición positiva. Esto también ya lo tenemos naturalizado y asumido. Sin embargo, si cambiamos esta mirada hacia las mujeres, vamos a encontrar en la lírica popular que no sucede eso con el género femenino, sino lo contrario. Y es aquí donde se ve justamente esa relación diametralmente opuesta entre esa superioridad y violencia de género, ese poder y privilegios que no están los hombres sobre las mujeres. Un ángel de día o un demonio de noche es justamente parte de los símbolos o los estereotipos que encontramos en estos discursos. Comparo principalmente las temáticas con dos canciones, La buena y la mala, del grupo Banda Tierra Sagrada, y por otro lado, Rubia Sol y Morena Luna, del grupo Caramelos de Cianuro, que es un grupo de rock, donde encontramos temáticas similares, pero, como les comentaba, podemos encontrar un sinfín de estos temas en la lírica popular y no solo contemporáneos, de tiempos inmemoriales. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto es justamente hablar de este canon. Así como existe un canon literario, existe también un canon musical, hay una hegemonía de hacer y escribir música. Y esa hegemonía justamente se da entre estas oposiciones binarias, en donde los roles y tareas específicas que son asignadas hacia las mujeres, tienen que ver con un comportamiento estereotipado. Un comportamiento que tiene que ver evidentemente con la moral, esta moral pues impuesta cristiana, después pasada al romanticismo, que proviene de la tradición romana y se queda pues permeada en la ilustración para llegar hasta nuestros días. En esta posición, la mujer y los roles mujeres tenemos que es o la buena mujer o la mala mujer. La buena mujer es aquella que está en el hogar y es comparada con un ángel, con la que tiene actos morales aceptables socialmente, y la mala mujer es todo lo contrario, es comparada con un demonio fatal. Es aquella que sale de noche, es aquella que, según dice esta música, esta canción de banda, toma, pide la banda, no le importa hacer ciertos comportamientos que socialmente no son aceptados. Entonces se da esta analogía entre el día y la noche, como que en el día los actos morales son los permitidos, existe la bondad, así las acciones que muestra el autor de esta canción. Y por otro lado, la noche como esta negatividad ante la mala mujer. En este sentido, estos adjetivos de buena y mala llegan a ser sustantivos, desaparece el sustantivo mujer y solo se trata de la buena o de la mala. Sin embargo, la trampa o el mensaje de fondo es que buena no se considera buena justamente porque esté y permanezca en el hogar, sino porque es aquella que se deja conducir. Si analizamos detenidamente la canción, la mujer buena no toma decisiones y espera en casa a que el hombre vaya y le invite al cine, vaya y le invite a tomar un helado, la tome de la mano. Ella nunca toma ninguna decisión, ella se deja simplemente conducir. Sin embargo, la mala mujer es aquella que decide por sí misma y por el simple hecho de decidir, en ese sentido se convierte en una mala mujer. La mala mujer, dice banda tierra sagrada, pide la banda, toma bucana, no espera que yo le diga qué tiene que hacer, yo como hombre, como género de poder, sino ella decide por sí misma. Y en ese sentido se convierte en una mala mujer. Por otro lado, está de fondo aquí, muy marcado, un tema que es un tema que no vamos a discutir ahora, porque es un tema enorme, es justamente el juego de la doble moral. La doble moral que aparece siempre en la sociedad, donde justamente se da este vínculo y este juego, en el que hay acciones que son socialmente permitidas y son las que yo en el público manifiesto, y hay otras acciones que yo hago a secretas, escondidas en la noche, no a la vista de todos. Este juego entre la doble moral ha existido. ¿Y qué pasa en este juego? Si volteamos la moneda y nos ponemos a localizar canciones en las cuales encontremos dinámicas similares, donde la mujer tiene dos o más pretendientes y ella toma las decisiones, son evidentemente más escasas, son muy pocas, y cuando sucede esto, generalmente en la lírica popular, termina en tragedia. Ejemplos, el corrito de Laurita Garza, la maestra de la escuela, cuando ella se da cuenta que está siendo engañada, bueno, decide tomar venganza. Lo mismo, Camelia de la Tejana con los Tigres del Norte, bueno, desde ahí también no encontramos a una mujer que pueda ser considerada buena, se trata de una mujer que no está en casa, que está acompañando a su compañero en estas cuestiones del contrabando. Lo dicen los Tigres del Norte, el amor y la traición y el contrabando son cosas incompatibles. Pero bueno, por otro lado tenemos también, en este juego de la doble moral, ¿qué pasa con cuando se le pide a la mujer tomar una decisión? La mujer no puede tener esas dos parejas afectivas porque se le exige que se decida por una. El mismo grupo tiene una canción que se llama El bueno y el malo, en donde están los dos personajes en este discurso de diciéndole que le ofrece cada uno a la mujer y que ella tiene que elegir. Te quedas con el bueno, que también es comparado con un ángel, o te quedas con el malo, que tiene que ver con esta parte, si nos ponemos muy griegos, con esta parte dionisiaca de los excesos, de los abusos, de esta parte como negativa y demoníaca. Y entonces en ese sentido pues contradice a la moral cristiana que es conservadora y en la cual se han interiorizado y naturalizado este tipo de violencias. Básicamente esa es la idea de mi texto, también los invito a que lo lean, a que lo discutan, a que evidentemente refuten ahí varias de las ideas. Ahora que lo volvimos a leer para esta presentación, dije, bueno, hay cosas con las que quizá ya no comparto, pero bueno, es parte de justamente este desarrollo de los textos. Cuando se dejan ahí, los tenemos, pero bueno, ahora lo volvemos visible. Y pues agradezco justamente que se me haya dado la oportunidad a las compañeras y ser una más de ustedes. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Sí, efectivamente, ¿no? Esto de lo bueno y lo malo, todo el estereotipo que representa sobre la feminidad. Y seguramente si también nos estamos analizando las canciones, no nada más de bandas, sino de todas, si podemos identificar esta cognosión de decir lo bueno y lo malo sobre lo femenino. Entonces, sí, muy puntual. Bueno, la verdad es que, no sé, a mí me parece toda una novedad, un reto, ¿no? Todo lo que han hecho, ¿no? Desde Rodrigo, de cómo juntar estas ideas de distintas personas, de distintas licenciaturas, ¿no? Concentradas en un mismo diplomado. Cómo tener esta genialidad de decir, a ver, este va a ser el trabajo final, pero todavía más allá, ¿no? O sea, no nada más se quedaron como un trabajo académico, sino fueron más allá. Y que todavía persigue sueños una editorial, ¿no? Todavía que puede uno acudir a estos espacios donde libremente podemos escribir, ¿no? Sin estos prejuicios que te antemponen otro tipo de editoriales, ¿no? Donde queda libre, donde puedes descargarlo, analizarlo y de calidad, ¿no? Entonces, a mí me parece una, pues, que los tres de ustedes, ¿no? Se compaginan y para dar esta invitación a más que se sumen, ¿no? A seguir publicando, a seguirse animando a escribir, a, como decía Irene, ¿no? A hacer comunidad desde los textos, ¿no? O sea, cómo compaginar todo esto, ¿no? Y bueno, nada más así como para puntualizar e ir cerrando este primer bloque, pues, no sé si hay alguna intervención o pregunta, ¿no? Pero, si no, pues, sería oportuno como profundizar a qué se refieren con lírica popular, ¿no? Ya nos estuvieron describiendo un poco que está en la vida cotidiana, ¿no? Que en todo momento te subes a la ruta y escuchas, ¿no? En todo, pero, ¿a qué se refiere? O cómo puedo, o cuáles son estos principales retos en implementar la perspectiva de género en el análisis de la lírica popular, ¿no? O sea, cómo yo puedo ver esta perspectiva de género, desde la perspectiva de género, estos análisis, ¿no? Y por último, ¿qué recomendaciones puntuales ustedes consideran que se pueden implementar para visibilizar la violencia contra las mujeres en todos los casos, en todos los géneros musicales? Les dejo la mesa. Si quieren, vamos por el orden como fueron hablando. A ver, Rodrigo. Bueno, perdón, doctor. No, sí, Rodrigo, por favor, eso dice, no sé si se ve en pantalla el cartelito, dice Rodrigo, me llamo Rodrigo, no hay como más que hacer. Sí. A ver, ya no sé. Por lírica popular, y eso fue lo que discutimos en el diplomado, estamos entendiendo toda canción vehiculada a través de medios masivos. Y entonces, la banda es lírica popular, el rock pesado en alemán es lírica popular, el bolero es lírica popular, no sé, o sea, todo lo que se pueda localizar en un medio masivo de transmisión y esté cantado es lírica popular. Y en cuanto a cómo implementar una perspectiva de género en el análisis de la lírica popular, no tengo idea, yo tengo una tesis de licenciatura sobre el bolero, y allá, y entonces, no diré hace cuántas eras geológicas, pero muchas, en mi análisis, lo único que alcanzaba yo a decir era que qué bonito era el bolero y que qué bonito era el amor. Y yo estaba profundamente convencido de eso, y estaba profundamente convencido de que había que reivindicar el bolero frente al esnovismo rampante de las universidades que no entendían el verdadero sentir de la auténtica poesía, porque la auténtica poesía estaba en la rancherita del cuadrante, ¿no? Hoy sigo creyendo que las universidades son fácilmente espacios llenos de esnovismo y que las carreras de literatura pueden ir a la cabeza de eso y que eso es un problema, pero ya no creo que el discurso del bolero sea un discurso amoroso en el sentido de verdaderamente empático y de un discurso que contribuya a construir relaciones deseables ni sanas. Pero a mí me llevó de que me licencié al 2015 o 2016, entonces creo que no soy la persona indicada para decir cómo se llega a esta conciencia más rápido y en cambio las compañeras lo saben desde antes, siendo notablemente más jóvenes y probablemente porque han vivido cosas que yo he tenido la fortuna de no vivir, ¿no? Eso es lo que yo podría decir sobre el asunto. Sí, como que viene otro chip conectado, ¿no? Creo que es un problema cuando nos enfrentamos a este tipo de preguntas es que no podemos perder de vista las circunstancias en las que se generan estos discursos. No es solamente violencia presente en la música y no es solamente la violencia presente en un tipo de música. Finalmente, son reflejos de toda la cultura en la que estamos constantemente alimentándonos. Hacer análisis desde la academia es útil para poner sobre la mesa estos temas y poder discutirlos en un espacio que no sea tan visceral, en un espacio en el que no se caiga en si el rock es más violento que el pop o si el reggaetón es más violento que la música clásica. Para eso sirven un poco las herramientas académicas. La reflexión que está detrás es una cosa de saber escuchar, de dialogar, de preguntarnos constantemente por nuestras prácticas, de ver cómo se refleja eso en los productos que construimos. Sí, las herramientas académicas son útiles para diseccionar los textos, pero ustedes lo vivieron. De fondo hay toda una reflexión. Primero, llegar a aceptar que hay violencia en nuestra cultura, que hay una violencia ejercida hacia las mujeres. Llegar a ese punto es todo un proceso de escuchar a las demás, de verme, de preguntarme qué prácticas estoy reproduciendo, qué discursos estoy construyendo desde allí. Porque no es verdad que un día nos levantamos y dijimos solamente veo la violencia de género y estoy determinada a no reproducirla. Eso no se puede. Es un proceso constante de reflexión, de reflexión y de diálogo. Y creo que este tipo de espacios, este tipo de productos, nos permiten ver eso. Ver cómo los otros se acercan a los mismos discursos. Ver lo que las otras se están viendo en esas letras. Y preguntarme, ¿cómo me afectan a mí? ¿Soy capaz de cantar esta letra sin sentirme afectada? O en el momento en el que sé que hay algo ahí, un dispositivo de violencia, entonces quiero renunciar a esa letra o quiero seguir escuchando esa canción, pero poniendo más atención al mensaje. Porque también no podemos finalmente terminar con la libertad. No podemos ser jueces de qué está bien escuchar, qué está mal escuchar, qué está bien leer, qué está mal leer. Necesitamos también ser conscientes de que esos son productos que finalmente son consumibles. Que nosotros, digamos, hay un problema aquí, no va a hacer que desaparezca de una lista de reproducción de otras usuarias. Ahora estamos en un grupo que ha pactado hablar sobre violencia en las letras de esas canciones. Y también nos toca a nosotros preguntarnos, ¿cómo voy a ser para llevar esa reflexión a otros espacios donde covivo, donde dialogo? No se trata únicamente de mantenerlo en el libro, en la academia. Nos toca también ese trabajo de, bueno, ya soy consciente de que hay aquí un problema, ¿cómo lo llevo hacia otras personas? Y ahí me quedaría. Sí, muy bien, ¿no? Estas resistencias que a veces encontramos, ¿no? Pues en colegas, en las instituciones y todo, ¿no? Que sí tenemos que ser consciente para justo tratar de modificar y disminuir esto, ¿no? Pero a veces es necesario escucharlo a través de la voz de la otra persona, ¿no? Entonces, sí, muy bien, Aide, gracias. ¿Salvador? Sí, bueno, yo voy a hablar desde mi poca experiencia docente, ya poco más de 10 años, justamente lo que ya comentaban mis compañeros, hacer visible y que tú desde esta posición como varón te des cuenta de ciertas realidades, de ciertos privilegios que quizá no observabas con anterioridad, y entonces desde esa trinchera docente, yo lo he trabajado con mis alumnos desde edades muy tempranas, he pretextado ciertos temas, he pretextado planes y programas de las diferentes escuelas o institutos en las que me ha tocado trabajar, justamente para incorporar también o visibilizar este tipo de dispositivos, y desde tempranas edades, pues, generar esta reflexión, porque no somos conscientes a través de esta naturalización justamente de todo este mecanismo cultural del cual somos herederos, como ya comentábamos. Respondiendo a la pregunta que aparece de si encontramos resistente entre la academia al incorporar la perspectiva de género en el análisis de la lírica popular, bueno, al menos en mi caso no, yo agradezco al instituto que siempre ha tenido esta apertura, desde que he estudiado ahí, y bueno, no, al contrario, yo agradezco justamente que la mayoría de lecturas y la mayoría de textos a los que se me han acercado, junto con las compañeras y compañeros con los cuales me he nutrido de estas reflexiones, pues, no he tenido resistencia, no encontré una resistencia en el instituto ni en la academia, bueno, tenemos la experiencia del diplomado que ya nos comentó Rodrigo, sin embargo, bueno, es mi experiencia, y hablo desde ahí, pudiéramos contar otras experiencias. Eso es lo que yo comentaría. Gracias, Bernice. Sí, muy bien, bueno, te me adelantaste a leer la pregunta, pero la respondiste perfectamente, ¿no? Sí, yo creo que esto da inicio a que este trabajo culminó justo con toda esta apertura, ¿no?, de tener un diplomado que permitiera hacer esta conciencia a través de la lírica popular, ¿no? Y entonces, a su vez, hacer este tejido de ideas, ¿no?, para mostrarlas en un producto de un libro, ¿no?, bastante novedoso y oportuno para la época en la que estamos viviendo, ¿no? Pues, bueno, si no quieren abonar algo más, daríamos paso a la segunda ronda, ¿no? A mí sí me gustaría abonar algo. A mí me parece como bien importante compartirles lo que a mí me tocó vivir. Por ejemplo, cuando yo estudié periodismo, entré con todas las ganas de poder saber quiénes eran las impulsoras del feminismo en México y en otras partes del mundo, pero en mis temarios no lo sabía. No había ningún tipo de desinformación. Entonces, sí había resistencias, por ejemplo, cuando yo quería colar algún reportaje que tuviera que ver con las acciones afirmativas que estaban haciendo algunas compañeras a favor de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, sí hay resistencias. O sea, tenemos que reconocerlo. Y además, hay resistencias y hay carencias también, ¿no? Por ejemplo, yo también recuerdo que en alguna ocasión tomé una optativa de feminismo y llegué súper emocionada porque dije, bueno, pues ya aquí soy, ¿no? Sin embargo, recuerdo claramente que a mí me dijeron aquí venimos a hablar de feminismo occidental. Entonces, la cuestión, por ejemplo, del feminismo, de las mujeres lesbianas, de las mujeres negras, de la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, en esa optativa nunca se produjo. Nunca. Entonces, creo que es importante mirar que si bien es cierto hemos abierto camino y de esa forma hemos empezado a ser visible que la perspectiva de género tiene que ser transversal en todas las instituciones y que las instituciones educativas no están exentas, pues también es importante que miremos qué hace falta todavía seguir trabajando y trabajando todavía más porque en muchas ocasiones se cree que esto es una moda, ¿no? Que es una moda cuando llevamos años trabajando precisamente para poder mirar el trabajo de las mujeres en la literatura, en el periodismo, en las ciencias, en el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos en el Estado de Morelos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante como también puntualizar ese tipo de cosas. Sí, muy bien, Edda. Eso es muy puntual porque justo es de lo que estábamos identificando en un principio, ¿no? Donde la doctora Alcubierre se compromete a que haya esta transversalización de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, yo creo que esto que nos comentas da pauta a reafirmar este comentario de la doctora para justo aterrizar con todas estas iniciativas y que, bueno, que el pretexto fue esta presentación del libro, pero ya nos estamos yendo más allá, ¿no? De identificar hasta en el plan de estudios qué biografía o referencia se van a utilizar para darle peso y voz a las mujeres, ¿no? También en esta idea que tú propones, ¿no? Que no nada más nos quedemos con la visión de siempre, la historia, la dice, está muy masculinizada o nos quedamos con este lenguaje completamente masculinizado, ¿no? Sino darle toda esta apertura a la voz de la mujer, ¿no? Entonces, me parece fenomenal este comentario que dices y que va muy de acuerdo a la pregunta que estabas planteando, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieran comentar algo más el grupo. No veo manitas por ahí. Bueno, pues nada más agradecerles mucho y pasamos a la ronda segunda, a la segunda ronda, ¿no? Donde Jessica, no sé si está por ahí. Sí, perdona. Aquí estoy. Araujo. Ajá, muy bien. Entonces, empezamos contigo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues estoy muy contenta de estar acá, muy agradecida por este espacio que se generó y, bueno, pues quisiera iniciar agradeciendo a Aura Martínez Escalante, que es la artista detrás de nuestro cartel y, bueno, pues un agradecimiento con mucho cariño de parte de todos los que estamos aquí para allá y decirles que, bueno, además del diseño, ella hizo la ilustración del cartel, entonces, pues, parte de todo lo que hablamos es también como compartir el trabajo de nuestras compañeras, entonces, no quería pues hablar de mi texto antes de agradecerle y, bueno, pues también decirles que fue muy especial que nos encontráramos con ella y que pudiéramos hacer esa colaboración que me parece que no pudimos haber encontrado una persona mejor para hacer esto. Y, bueno, pues, acerca de mi texto, pues quiero decirles que yo empecé a acercarme de una forma, digamos, más fuerte al feminismo y a hacer lecturas sobre esto, sobre estudios de género, cuando empiezo a trabajar con adolescentes y, bueno, pues se vuelve un tema muy presente por el simple hecho de que son adolescentes y siempre surgen conflictos, pero, pues se vuelve más complejo dependiendo del contexto, ¿no?, y del contexto de cada uno de ellos y sobre todo en espacios donde, pues, hace falta una perspectiva de género o donde apenas está empezando a hablar del tema, ¿no? Entonces, pues, creo que todos estamos siempre bombardeados de, pues, de ideas machistas, patriarcales, de forma consciente e inconsciente, ¿no?, y, pues, mucho más también las personas más jóvenes, ¿no?, desde edades muy tempranas están, pues, teniendo contacto con esto, ¿no?, y están formándose con esto. Entonces, pues, bueno, me parecía como muy importante mirar esa, pues, esa responsabilidad que tenemos todos los que nos interesan estos temas y que nos interesa hacer las cosas diferentes, pues, traerlos también a las personas más jóvenes, bueno, a todas las edades, pero en particular a las personas más jóvenes, ¿no? Y, bueno, me interesaba mucho y algo que quise como expresar en el texto es este papel de la música como creadora de identidades, ¿no? La música como un discurso que no solo muestra la realidad de la que surge, sino también, pues, contribuye a la formación de la identidad de las personas, a la formación de estereotipos también. Y, bueno, escojo para este texto la canción Todas mueren por mí de Cartel de Santa por una anécdota muy breve que estoy un día en un lugar X y veo un grupo de personas muy jóvenes, ¿no? unos adolescentes de 14 y 15 años y veo que están cantando esta canción, ¿no? Y se la saben toda y la están ahí tarareando y, pues, me parece muy, pues, muy extraño, ¿no? Porque es una canción que surge en el 2003, pues, más o menos el año en el que estos jóvenes nacen y, bueno, pues, se me hace como como necesario ver qué es lo que hay en esta canción que se ha mantenido, ¿no? en la lírica popular, no como algo como una canción de esa canción es mala o este género de música es malo como mencionaban hace rato, no se trata del género de música o de una canción en específico, sino de ver qué es lo que hay en la lírica de esa canción y cómo es que se ha mantenido, ¿no? Cómo es que pues sigue siendo tan escuchada y, bueno, pues, esta canción Todas mueren por mí de Cartel de Santa pues, es una canción con mucho éxito es muy conocida por diferentes generaciones, ¿no? Si uno observa las plataformas de streaming que son incluso bastante recientes pues, uno puede ver que las canciones de este de Cartel de Santa pues, tiene millones ¿no? de personas que lo escuchan hay algunas canciones que llegan a los 100 millones o más, ¿no? Entonces, pues, solo un poquito de acerca de, pues, qué tan escuchado es este grupo ¿no? de hip hop y me gustaría pues, mencionar solo tres ideas principales que se van desarrollando en el texto y la primera es esta noción del macho progrín, ¿no? Analizar pues, problemas de género que se esconden en un discurso de, que se dice en contra de la desigualdad, ¿no? Digamos, ¿cómo podemos identificar un macho progre? Bueno, pues, de entrada hay muchas definiciones pero podría ser una muy general es un hombre que se considera aliado del feminismo, ¿no? Pero que consciente o inconscientemente pues, sigue replicando actitudes machistas, ¿no? También podríamos referirnos a hombres que se consideran pues, muy intelectuales o artistas sensibles que están en contra de la desigualdad pero que pues siguen replicando pues esta desigualdad y estas actitudes machistas, ¿no? Ese es el primer punto respecto a la canción. Ahorita diré en qué partes de la canción podemos observar este concepto del macho progre. Y bueno, también el punto dos es analizar cómo a través de la lírica de esta canción se naturaliza o se justifica la violencia de género, ¿no? Y una pregunta muy importante que todavía falta explorar es cómo se sigue manteniendo a través de las generaciones esta lírica, ¿no? Y por último, el tercer punto es, bueno, cómo se relaciona esta letra con un poquito de la parte visual del video, ¿no? Porque cuando uno escucha la frase todas mueren por mí, pues uno podría de inicio pensar que se trata de, pues, una provocación, de que no está hablando obviamente en un sentido literal, ¿no? Que está hablando simplemente pues en sentido figurado, ¿no? Que solamente quiere provocar, que es una canción que quiere provocar, ¿no? Y bueno, haré esta parte ya para finalizar. cómo, pues, o sea, el video quizás sea menos conocido, ¿no? Los últimos minutos del video es donde se observan unas imágenes donde realmente está naturalizando, ¿no? El feminicidio. Y bueno, entonces, pues les decía que el punto era lo del concepto de macho progre y entonces, pues bueno, lo encontramos, no voy a dar más detalles sobre la letra, pero, pues a lo largo, por ejemplo, en la primera estrofa, pues se promueve una jerarquía, ¿no? Donde quien tiene el poder es el hombre, ¿no? Cuando hablamos de, pues un sistema patriarcal, el decir, este, cogerte a alguien para lo que expresa esta letra y de acuerdo también a las ideas patriarcales, pues significa que tienes el dominio, ¿no? Que tú tienes el dominio sobre esta otra persona, tienes el derecho a usarla como si fuera un objeto y además es algo que puedes presumir, ¿no? Entonces eso es algo que se presume a lo largo de la letra de esta canción y es una forma como de reafirmar el poder del hombre ante los demás, ¿no? Esto es algo muy presente que se puede observar a lo largo de toda la canción, pero también lo encontramos en otras canciones de Cartel de Santa donde digamos que el tema es completamente otro pero aparecen estas frases, ¿no? Una de esas canciones es por ejemplo la de Perros que también es una canción muy famosa de Cartel de Santa, ¿no? Y bueno, respecto a cómo se va naturalizando la violencia de género en esta canción, bueno, pues igual tomo esta idea de que también en algún momento mencionó Chava de que existen dos estereotipos en el patriarcado sobre la mujer, ¿no? Dos estereotipos femeninos, el de la mujer buena que pues es la mujer obediente, etcétera, y la mujer mala, ¿no? La que es sexualmente libre, la que rompe con la estructura, puede romper con la estructura social, ¿no? Y entonces, pues en las frases de esta canción pues encontramos que habla mucho de las groupies, ¿no? Habla mucho de las mujeres malas, de las prostitutas y digamos que está dirigida hacia este grupo de mujeres, ¿no? Y no se hace obviamente con una intención de que rompan una estructura social, ¿no? Porque la mujer no tiene voz a lo largo de la canción, ¿no? Simplemente se observa como un objeto sexual donde su función es satisfacer al hombre, ¿no? Entonces, además, bueno, también se tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? Porque hay una frase donde dice su destino, si son bellas, es estar ahí conmigo, ¿no? Entonces, aquí es donde observamos cómo se naturaliza y cómo está dirigido a este estereotipo de mujer, ¿no? Que existe en las ideas patriarcales. Y bueno, pues, el último punto es cómo se relaciona esta letra con algunas escenas del video, ¿no? Como decía al inicio, cuando decimos todas mueren por mí, pues, podría parecer solo una provocación que está hablando en sentido figurado, pero si observamos ya las últimas partes del video, pues, sí está hablando deliberadamente del feminicidio, ¿no? Entonces, eso se observa unos segunditos antes del video, se ven mujeres en bolsas negras, todo un escenario de un feminicidio, ¿no? Entonces, pues, bueno, la violencia sexual y el feminicidio en esta canción, pues, no son actos irónicos, ¿no? Como uno podría pensar al inicio, y bueno, esto es bastante alarmante si pensamos en las estadísticas de feminicidio que hay en México y otras cosas más, y que este tipo de canciones sean, pues, muy apoyados, ¿no? Por un público joven y por diferentes generaciones que se consideran intelectuales, ¿no? Y bueno, otro tema que también ahí está un poco también que sería bueno también seguir explorando es esta idea de romantizar la criminalidad, pero bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? Entonces, pues, solamente me gustaría cerrar, pues, diciendo que creo que tenemos una responsabilidad para retomar estos diálogos con los más jóvenes, ¿no? Son temas que quizá nosotros exploramos muy poco cuando éramos adolescentes o a lo mejor algunos más, otros menos, y no me gustaría hacerlo con un odio hacia, o sea, o sea, los hombres o un girl hating, ¿no? Ni tampoco baneando o censurando canciones o géneros musicales, sino más bien invitando como a la sensibilización, a la reflexión y abordar, pues, problemas de una forma más profunda con todo, con todas estas cosas que hemos estado mencionando. gracias. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Vamos a darle oportunidad a Eda para que nos dé sus reflexiones. Antes que nada, si quieren, quiero leer una preguntita que están haciendo aquí en el grupo de chat. Bueno, primeros saludos desde Chile. Este, y la pregunta es, ¿encontraron resistencias entre la academia al incorporar la perspectiva de género en el análisis de la lírica popular? Bueno, les propongo que si quieren en la ronda de preguntas la contestamos y ahorita nada más serían las reflexiones que tenían ya preparadas y en un momento, en un segundo momento hacemos esta reflexión de esta pregunta, ¿les parece? Sí. Muchas gracias, Fer. Adelante, Eda. Bueno, pues, muchas gracias a todas y a todos los que están acá. Yo estoy así súper contenta de poder compartir con ustedes. Me parece que es un esfuerzo conjunto que habla sobre el compromiso que tenemos por los derechos humanos de las mujeres y de irnos colando en todos los espacios porque así somos las feministas, somos como la humedad. O sea, mientras no se dan cuenta ya estamos ahí, ¿no? Entonces, pues, las abrazo y los abrazo muchísimo y quisiera compartirles dos momentos que para mí son importantes que me llevaron precisamente a estas reflexiones cuando yo ya estaba en el 2018 cursando lo que es el diplomado en teorías filosóficas y literarias contemporáneas en la UAM porque me quería titular. Bueno, pues, el asunto es que en el 2003 tengo un grupo de compañeras que organizan una acción que se llama el festival. El festival empezó siendo un lugar underground y además también autogestivo. Entonces, a mí me pareció como muy importante porque en ese momento me di cuenta de que había otras maneras de relacionarse con las personas que también querían hacer como este tipo de conocimientos académicos. Que todo esta discusión no solamente se iba a centrar en las universidades sino que podíamos nosotras generar nuestros propios espacios y para mí fue muy revelador. Entonces, fue ahí cuando compartí con mis compañeras una ponencia que ellas tuvieron muchísima confianza en mí y me dijeron por supuesto vente vamos a leerla y pues parece que está súper interesante y vamos a ver cuál es la respuesta que tienen las personas asistentes. Esa ponencia se llamó Tareando los valores del patriarcado análisis de las letras del grupo Marrano con perspectiva de género. Entonces, bueno, ahí hubo una discusión muy nutrida y muy rica en donde me cuestionaron mucho si realmente estas canciones podían ser como un peligro para las mujeres o si realmente nada más se trataba como de divertirse. Me cuestionaron mucho en ese momento qué era la perspectiva de género y además si también podía utilizarse en los estudios académicos. Híjole, fue todo un reto pero la verdad es que a partir de esos acercamientos y que fíjense no fueron académicos aprendí muchísimo. Después de esto me dedico al activismo feminista inclinado hacia lo que es pues el reconocimiento y además también el fomento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el estado de Morelos y de esa manera empiezo a hacer vinculaciones con otras compañeras que se encuentran en instituciones y empezamos a colar la perspectiva de género en todas las cosas que íbamos haciendo. Entonces ya una vez con este camino recorrido y cuando yo me topo con este módulo que imparte este Rodrigo pues a mí me pareció como un nicho que una no puede dejar pasar ¿saben? porque pues les decía nosotras estamos ahí colándonos todo el tiempo y nada más es cuestión de que tantito nos dejen para que sigamos esparciendo la maldad feminista y es así como nace este análisis y se llama casi la mato transgresión y violencia y para mí era importante dividir mi trabajo en tres apartados el primero era uno con conceptos clave para que de esa manera compañeras y compañeros se pudiera entender que la violencia contra las mujeres es estructural porque en muchas ocasiones se tiene la opinión de que las mujeres no salen de los ciclos de la violencia porque no quieren porque no tienen voluntad entonces para mí era importante explicar en este primer apartado qué era la perspectiva de género y dejar muy claro que tiene una metodología que es una mirada científica analítica que nos ayuda a explicar las realidades de las mujeres y cuáles son las asimetrías de poder que tenemos frente a los hombres y obviamente quedamos excluidas de un terreno amplísimo la política la salud la cultura entonces explico qué es la perspectiva de género después también pues una de las cosas que para mí era importante dejar de manifiesto qué es el patriarcado y cómo el patriarcado es un caldito súper digamos propicio para que se dé los roles y los estereotipos de género que hace que los hombres y las mujeres se empiecen a comportar de una u otra manera entonces es ahí en ese primer apartado lo que explico y además de que también las actividades de las mujeres van a estar centradas en ámbitos en el ámbito privado y en el ámbito público y vamos a ver que en el ámbito privado lo que sucede es que se cree que las mujeres están seguras por ejemplo en el hogar sin embargo con el análisis de la canción yo lo que digo es que esto no es así son los lugares más inseguros y de hecho si ustedes le echan una mirada a la INDIRE que es la encuesta nacional sobre la dinámica en los hogares la de 2016 se van a dar cuenta que los hogares es donde tiene mayor violencia en las mujeres y además por sus familiares más cercanos las parejas los hermanos y los tíos entonces bueno la canción retrata precisamente esto ¿no? y además de que también nos dice por ejemplo que es la violencia contra las mujeres y cuáles son los tipos y modalidades de la violencia y yo me centro en uno exclusivamente en la canción que yo estoy trabajando que les repito se llama Casi la mato el tipo de violencia es la violencia feminicida que se distingue por ser la violencia pues en el máximo esplendor contra las mujeres y que se trata de aleccionar a una mujer porque se está saliendo de su rol tradicional y precisamente en la canción que yo analizo lo podemos ver solamente voy a leer dos versos para que veamos precisamente cómo este personaje de la canción y este yo lírico pues podemos presumir que están dentro de pues este sistema patriarcal de roles y también roles y estereotipos de géneros que dice cómo se deben comportar y si alguno de los dos se sale como de estos roles pues tendrán que ser aleccionados en el caso de la mujer de esta canción pues sufre un intento de asesinato porque es infiel dice quedó quedó en mi casa como el ángel que esperaba que esperaba cuidé de ella sin fijarme en lo que hablaban me dijo que a mí tan solo ella me amaba que al lado que al lado mío su corazón tenía un mañana entonces creo que esta figura del ángel se ha estado repitiendo a lo largo de toda esta conversación y pues nos deja ver que las mujeres tenemos este lugar subordinado y pasivo mientras los hombres tienen un lugar pues más dinámico de toma de decisiones y ustedes estarán preguntando ¿y de dónde está sacando eso? bueno pues es que el yo lírico se puede presumir que es una voz masculina y es quien está contando la historia ¿no? y además también como les decía esta mujer es aleccionada porque se sale de su rol tradicional y dice no comprendí esta ironía de la vida disparé sin importarle si moría y dígame señor juez que haría en mi lugar al ver su vida desfallecer por eso señor juez si salgo en libertad le juro que esta vez si la mataré y precisamente la va a matar porque la canción nos narra que ha sido infiel pero además no ha sido infiel con otro hombre sino que también ha sido infiel con otra mujer entonces a este personaje transgresor lo vamos a ver en el margen del margen porque no solamente es que pues sea infiel y de esa manera esté faltando a quienes de manera como entre comillas su legítimo dueño sino que además también lo está haciendo con otra mujer y que eso le da otra dimensión de análisis precisamente a lo que estamos exponiendo porque la masculinidad del personaje pues obviamente está reflejada precisamente en que sea esa mujer solamente para él pero no es así él está siendo infiel pero además también le está siendo infiel con otra mujer que les decía la sexualidad de las mujeres lesbianas no depende de un falo entonces ahí vamos a ver que pues esta masculinidad está siendo totalmente trastocada y una de las maneras en las que se puede reconstruir esa masculinidad que ha sido quebrantada es a través de la violencia y por eso yo señalo que es violencia feminicida la que se está mostrando en esta canción y bueno pues yo lo dejaría hasta aquí y muchísimas gracias por escucharme al contrario gracias Eda por esta reflexión y vamos a darle ahorita voz a Erenmira por favor oportuno perdón sí muchas gracias bonita noche a todos muchas gracias Berenice bueno este trabajo es producto precisamente a partir del diplomado de teorías literarias y filosóficas contemporáneas impartido en el instinto de humanidades y ciencias sociales para poder titularme en la licenciatura de letras hispánicas del módulo de lírica popular y género impartido precisamente como ya todos aquí sabemos por el doctor Rodrigo Bazán a mí me estando inmersa en esta cultura en la que el patriarcado está firme y de pie a mí me generó un entusiasmo enorme el poder hacer un análisis y y me generó tanto gusto poder trabajar con un cantautor probablemente poco reconocido Armando Paloma que se caracteriza por ser muy satírico en sus en sus en sus canciones y esta canción que yo quise analizar es de las digamos pocas que yo considero como formales en este cantautor y en el que precisamente se naturaliza la cuestión de la violencia en la mujer la cuestión del feminicidio bien es cierto que la violencia no se origina a partir de las canciones y más bien estas tratan de retratar la actividad cotidiana de las de las sociedades ¿no? y es por eso que me atreví a reflexionar acerca de historia de una noche escrita en 1993 que cuenta la historia de una prostituta que es asesinada por un cliente como ya lo han mencionado acá mis otros compañeros esta canción contiene un discurso completamente naturalizado de la violencia contra las mujeres carente de cualquier lenguaje alegórico en el que se pueda disimular la interpretación de lo que este canta quería reflejar ¿no? el feminicidio hacia una mujer se ha venido hablando mis compañeros han mencionado mucho esta cuestión de los roles de género de los y de los estereotipos en la mujer ¿no? entonces en la sociedad patriarcal están muy marcados estos roles de género están muy muy diferenciados en el que la mujer está supeditada al hombre y es por ello que esta carece de libertades y de autonomía y de la misma manera pues su espacio es el privado ¿no? preservando precisamente este modelo o este estereotipo de la mujer buena que en el momento en el que se transgrede este estereotipo pues se pone de manifiesto a la mala mujer a la prostituta o a la fe fatal entonces ¿qué vi yo en historia de una noche? yo pude observar cómo precisamente la mujer transgrede el espacio privado para transitar en el público y entonces el sistema patriarcal toma esta transgresión hacia la mujer como una especie de vulnerabilidad la vuelve vulnerable la expone y eso la convierte en víctima de sufrir una violencia explícita o simbólica entonces dentro de esta canción se observa una alegoría de la prostitución precisamente construida a partir de algunos símbolos culturales tradicionalmente asociado en ellas ¿no? entonces algunas partes algunos versos de la canción este hacen sugerencia de esto como colores rabiosos preservativos en el bolso en el que se muestra a una mujer que ejerce su sexualidad pero que además presumiblemente de ella vive y que decide qué hacer con su cuerpo en historia de una noche la figura femenina es vista como una mercancía desvalorizándola aunque también se podría afirmar que la mujer de la historia decide sobre su cuerpo y transgrede lo establecido y también es verdad que el hombre la concibe como un objeto a su disposición y da por supuesto que puede someterla que la mujer es cosificada es un objeto de consumo un servicio al alcance de una paga consensuada bien es cierto que que no solamente podemos ver esta cuestión en la música de banda en el reggaetón por ejemplo lo lo podemos observar en la trova en canciones románticas como por ejemplo en donde se da precisamente esta cuestión en el que a la mujer se le ve como un objeto finalmente el desenlace de esta historia comparado con lo que acabo de mencionar en algunos géneros musicales a la mujer solamente se le ve como ese objeto en esta canción de Armando palomas pues el final es violento la narración termina con un feminicidio en un hotel y vuelvo a hacer hincapié en una expresión de un verso que dice el tipo impotente sacó su navaja y la hundió varias veces aquí lo que es importante observar lo que es importante ver es que el tipo impotente puede deducirse que el hombre no tiene una erección y bueno para para esta cultura patriarcal para este pensamiento patriarcal eso significa una pérdida de poder y masculinidad entonces al no tener control sobre sobre la relación sexual y que además esa falla no pueda exhibirse o para evitar que esa falla se exhiba y que lo haga ver como una persona incapaz que lo haga lucir como una persona incompetente el hombre decide ejercer su dominio sobre la mujer precisamente a través de la violencia porque además el pago hubo un pago y no logra diferencia entre pagar por un servicio y comprar un cuerpo por lo que asume que la mujer ha pasado a hacer de su propiedad y que puede ejercer acciones libremente sobre ella entonces en el análisis de esta canción se construye precisamente una apología del delito del feminicidio en la que sí es cierto que se disfraza esta narración con cuestiones poéticas y que además generado por la la cuestión que genera esta educación cultural que promueve un orden de valores discriminatorios hacia las mujeres quienes son consideradas como un instrumento para el placer masculino y que cuando no se puede generar ese placer en las mujeres pues hay como cierta frustración en el varón que hace que se genere esta violencia hacia ellas porque además la construcción de la masculinidad se centra precisamente en el pene del varón que al no funcionar lo único que le queda es matar al testigo y esto es completamente naturalizado al cometerse el fin eso sería eso sería todo muchas gracias no al contrario gracias a ti bueno vamos a darle oportunidad de sus reflexiones a natalie gracias el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza no escapar de sí misma sino encontrarse no humillarse sino afirmarse ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de vida y no un peligro mortal simón de bobo buenas noches a todas y todos es un placer para mí estar en la presentación del libro la borradura de la letra lírica popular y género del cual soy afortunada de formar parte sin más preámbulo el ensayo que yo trabajé se denomina la representación del feminicidio en la canción la maté porque era mía del grupo Platero y tú voy a el álbum se llamaba voy a acabar borracho del año 1991 elegí esta canción porque quiero mostrar que en lo que escuchamos y cantamos existe violencia de género hacia la mujer que llega a la última consecuencia es decir el feminicidio y antes de continuar quiero comentar que de conformidad con datos de la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos en el año 2020 en méxico los feminicidios incrementaron de 7 a 10.5 por día lo cual es algo terrible y que por desgracia muchos de los feminicidios se quedan impunes esta esta canción relata un feminicidio a sangre fría que podemos entender por feminicidio es el crimen de odio el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer y también el código penal para el estado libre y soberano de morelos en su artículo 213 quintus refiere que comete delito de feminicidio a quien por razones de género prive de la vida a una mujer y se debe de acreditar algunas de las hipótesis planteadas que son 7 razón de parentesco por consaguinidad o afinidad es decir el esposo el tío el novio 2 relación laboral entre el activo y la víctima 3 que la víctima presente signos de violencia sexual en el cuerpo 4 que se le haya infligido lesiones degradantes antes o después de la privación de la vida 5 que consten antecedentes de amenaza o acoso y 6 que el cuerpo de la víctima sea expuesto en un lugar público y 7 que la víctima haya sido incomunicada regresando a la canción esta es de género rock de primer momento cuando la escuchas el ruido es tan aturde que no prestas atención a la letra y quisiera que escucharan conmigo un poquito de esta canción a ver si lo alcanzan a escuchar conmigo a la la es de género se le hace se le hace a la la se le hace la canción Yo era un chico muy decente, ella era una prostituta, ahora ya no duerme en una cama, ahora ya duerme en una tumba. Y en la canción podemos apreciar, si tienen oportunidad después de escucharla, que existe parentesco por afinidad, es decir, existe noviazgo porque dice, a mi novia yo he matado. Hay un sentimiento de odio, de desprecio, porque dice que ella era una prostituta, y sentimiento de propiedad sobre su novia porque menciona, la maté porque la amaba, la maté porque era mía. Lírica que incita totalmente a la violencia de género. En la afirmación, la maté porque era mía, se evidencia que el personaje no ve a su novia como un igual, sino como una de sus pertenencias. De que cosifica a la mujer, también se usa una declaración de supuesto amor para justificar el feminicidio, cuando dice, la maté porque la amaba. Pero, ¿por qué las canciones que relatan o incitan a la violencia de género son aceptadas por la mayoría de la sociedad? Alguna de las respuestas puede ser que porque es un discurso cultural que refleja la realidad en la que vivimos, y que las canciones con representaciones de violencia de género contribuyen a seguir afirmando que las mujeres valen menos que los hombres, que son propiedad de estos y que pueden ser tratadas como objetos. Hemos, pues, naturalizado el hecho de escuchar y cantar sobre feminicidios. El discurso de que las mujeres son propiedad de los hombres sigue aún vigente en pleno siglo XXI, basado en el sistema de dominación y subordinación más opresor, que es el del género o también llamado patriarcado. La violencia es un mecanismo de control social sobre la mujer que sirve para reproducir y mantener su estatus quo de la dominación masculina. En la canción, el personaje masculino pierde el control de la relación porque supuestamente él era un buen chico, pero el personaje femenino pertenecía al estereotipo de mala, lo que pone en peligro la estabilidad del sistema género. En consecuencia, para recuperar y mantener su estatus quo, el hombre mata a su novia. Y bueno, la finalidad de este ensayo es sensibilizar al lector y ahorita en este momento al espectador sobre la violencia de género hacia la mujer, que después de leer el libro, exista la conciencia de dejar de cosificar a la mujer y que como mujeres quitemos la idea del amor romántico y dejar de pensar y de decir soy tuya. Y que el hombre deje de pensar y ver a la mujer como algo que le pertenece y que es tan suyo que pueda rebalcarle la vida. Y bueno, finalmente quiero agradecer a mis compañeras y compañeros por hacerme partícipe de esto, al Hot Kids Radio que también nos apoyó y sobre todo le quiero dedicar esto a mis papás que están en casa. Es todo. Muchas gracias, Natali. Sí, bueno, con estas reflexiones que hoy nos vienen a plantear en esta presentación del libro, donde claramente fue producto de una iniciativa por un interés de quererse titular, nos queda claro eso, pero yo creo que fueron más allá de esta simple titulación. Se involucraron de tal manera que ahora nos hacen dar cuenta de que en todo momento en estas líricas populares se pone a la mujer en subordinación, en una cosificación, objeto de placer hacia el hombre. Entonces aquí nos entran muchísimas reflexiones de las cuales podemos identificar, claro, se romantiza la criminalidad, claro, se evidencia que la mujer toma decisiones sobre su cuerpo y mejor hay que anularla. O sea, muchas de las reflexiones que nos vienen a plantear hoy, pues nos dejan con un sabor de querer leer más el libro y además de quererlo leer, transformar estas realidades que no nos lleva para nada bueno. Si no hay que deconstruir esto que simbólicamente nos está afectando de manera directa, en un asesinato, en una desventaja, entonces en todo momento nos ponen en segundo plano por ser simplemente mujeres. Entonces yo creo que son unas reflexiones muy lindas que bueno, que por un tema tan horrible, pero una coincidencia tan linda de distintos pensamientos y formaciones. En este sentido, bueno, ahora sí reafirmando un poquito la pregunta de Fer, que planteaba, ustedes también se enfrentaron con esto de, ya Eda nos platicó un poquito de lo que se enfrentó con esto de la perspectiva de género durante el diplomado, pero también a lo largo de la licenciatura y a lo largo de su, pues de estar en una institución. Entonces, no sé si también nos quieran profundizar un poquito más sobre esto. ¿Quieren que vayamos igual por orden o como ustedes quieran ir participando? Si no, bueno, vamos a escuchar a Jessy, si tienes algo que comentar. Sí, bueno, creo que sí es algo que se ha empezado a abrir un poco en las instituciones, pero que todavía está presente. Bueno, yo soy de la carrera de ciencias, de biología, y pues creo que, bueno, no sé ahorita cómo esté, pero creo que sí, sí está haciendo falta como esta modificación de los programas que se hablaban, de no solo de materias que aborden estos temas, sino de en la práctica, ¿no? Y que vaya más allá, no solo de la propia institución, sino también de la misma organización de nosotras, ¿no? Y que no se quede solo en lo académico o en la institución. Es lo que podría compartir. Sí, en una ciencia que está considerada como muy masculina, ¿no? Entonces, esa parte femenina hace falta reforzarla bastante, ¿no? Al igual que me imagino que en las licenciaturas en Derecho, ¿no? Estas que también, a pesar de que pueda haber mucha matrícula femenina, sigue estando muy masculinizada todas las prácticas, ¿no? Y todos estos códigos simbólicos de los cuales hoy nos están haciendo referencia. Sí, ¿alguien más que quiera comentar algo? ¿Vamos por el orden? Sí, mejor, ¿verdad? Quedamos en que íbamos a ir por el orden. Perdóname, Edad. Sí. Bueno, pues a mí lo que me parece importante resaltar es que el trabajo de la academia y el activismo tienen que encontrar una coyuntura. Porque lo cierto es que los conceptos nos ayudan a ubicar como la realidad en la que estamos. Sin embargo, es cierto que también esto atraviesa nuestros cuerpos y de esa manera podemos identificar qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que los elementos teóricos ayudan a que lo nombremos. Sin embargo, en la cuestión, por ejemplo, del activismo, lo tenemos como muy presente sin que tengamos la teoría. Entonces, en muchas ocasiones tenemos todas estas vivencias que van enriqueciendo el trabajo académico. Entonces, creo que es importante que haya esa mancuerna de trabajo para poder seguir generando estos espacios que son estratégicos, en donde hablamos de las realidades de las mujeres a través de las canciones. Y si hay resistencias, sí. Yo me he encontrado un montón de resistencias. O sea, yo recuerdo cuando se estaba haciendo la cuestión como de la tipificación del delito de feminicidio, nos decían, ¿es en serio que quieren hacer una figura jurídica de ese tipo si ya tenemos el homicidio? Pues si se nos vamos a poner en esa tónica, pues entonces hablemos del homicidio. Y todavía, trabajando en algunas instituciones en donde se garantizan los derechos humanos de las mujeres y que vamos teniendo también otros acercamientos con instituciones, por ejemplo, de impartición de justicia, cuando nos tocaba dar capacitaciones para los MPs, era el argumento que nos decían, es en serio que tenemos que aprendernos que es un feminicidio y tenemos que saber cuáles son los tipos y las modalidades de la violencia. Se vive en las universidades y se vive en todos lados. Por eso yo sí soy muy insistente en que la violencia contra las mujeres es estructural y por eso quise enfocar mi trabajo primero con conceptos clave, porque qué desafortunado que tengamos que hacer uso de ellos para que nos crean que somos violentadas. ¿Hay resistencias? Sí, y sigue habiendo muchas. ¿Y hemos salado caminos? También es cierto, pero todavía nos falta más. Gracias, Belénice. Bien, sí, efectivamente, sí, sí hay mucha, mucha resistencia. Estos estereotipos que se nos han impuesto, todo este bagaje cultural en el que estamos inmersos no permite que haya precisamente esa coyuntura de la que habla y que menciona la compañera Edalit, que permite que se pueda trabajar en una misma línea y que se pueda trabajar con perspectiva de género, respetando las ideas y los espacios de las compañeras, ¿no? Entonces, sí, sí hay mucho por hacer todavía. Yo creo que esto es apenas como poner una piedrita en este camino para que precisamente no solamente se quede aquí en este espacio en una cuestión académica, ¿no? Sino que realmente pueda hacer un ejercicio que se practique todos los días afuera de la academia. Entonces, sí, sí hace falta mucho por hacer. Gracias. Bueno, en mi experiencia, sí he sufrido de violencia de género, tanto en la vía pública, en el transporte público en específico, también en los inicios del ámbito laboral, de lo que me dedico, también lo llegué a sufrir. Inclusive, actualmente, también he sufrido de eso, de acoso por parte de vecinos. Y es muy duro y muy difícil que vas ante las autoridades y te dicen que no pueden hacer nada porque precisamente, pues, como ya lo mencioné, ¿no? El delito de feminicidio, pues, es hasta que matan a la mujer, ¿no? No hay como, hace falta como una figura, un apoyo en el cual las autoridades le brinden ese, la mano, ese apoyo a la mujer sin necesidad de que se llegue al extremo de la violencia física o, peor aún, que se llegue al feminicidio. Como que creo que nos falta trabajar mucho en ese aspecto. Pero sí, yo creo que al igual que yo, pues, muchísimas mujeres vivimos, este... Hemos vivido violencia de género. Esto. Muchas gracias, Nathalie. Bueno, y su libro, ¿cómo favorece la deconstrucción del amor romántico? ¿No? Ya para ser más empáticas en eso. Hay que deconstruir esto que nos está orillando a ser asesinadas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle? ¿O cómo contribuye? ¿O favorece? ¿Somos en el mismo orden? Somos muy ordenadas, oigan. Sí, adelante. Estoy acostumbrada a que todo el mundo quiere hablar, ¿no? Pero sí, adelante, Jessy. Este, bueno, pues, creo que de entrada, pues, empezar a ser más conscientes de lo que escuchamos, ¿no? Que como todos mencionamos, pues, no es algo de un solo género, o de una sola época, ¿no? Sino que también puede ser como muy engañoso, ¿no? Y no estamos como acostumbrados a reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces, creo que de entrada empezar a mirar eso, y mirar cómo hay, están repletos de naturalizar la violencia de género, y también, bueno, pues, también están llenos de ideas sobre el amor romántico, ¿no? Que creo que también, pues, desde muy pequeños estamos expuestos, y, pues, así nos seguimos, y eso puede llegar a, o sea, la línea es muy delgada de llegar al feminicidio, ¿no? Creo que esas ideas te llevan a eso y que no está realmente lejos, ¿no? Y creo que todas lo hemos vivido y hemos conocido casos muy cercanos, donde eso ocurre, donde, como decía Eda, es algo estructural, ¿no? Uno podría decir, es que, ¿por qué no nos salimos de eso? ¿Por qué no me salí de eso? ¿Por qué no mi mejor amiga se sale de eso? Y es muy fácil decir, pues, ella no se quiso salir, ¿no? Pero es algo que tiene un trasfondo más complejo, más oscuro, y que también, pues, es estructural, ¿no? Entonces, empezar desde esos pequeños detalles, ¿no? Que uno puede empezar a mirar en las, no solo en la música, ¿no? Sino en diferentes formas de comunicarnos, empezar a mirarlo, ¿no? Creo que esa es la forma en la que nuestro libro puede invitar, si lo ven con profundidad, pues, invitarte a empezar a analizar eso que a veces, pues, solamente consumimos y no nos damos cuenta, ¿no? Y creo que todos hacemos eso, ¿no? Y entonces, pues, creo que ahí es como puede apoyar esa parte. Híjole, la pregunta es así súper compleja, ¿no? ¿Cómo el libro contribuye a deconstruir el amor romántico? Creo que el primer punto sería en que visibiliza la violencia. Y esa es una de las cosas que hemos tratado de hacer las mujeres durante mucho tiempo, sacar la voz, denunciar, pero además también devolverle la responsabilidad de la violencia a quien la ejerce. Y de esa manera estamos contribuyendo a decir que esa violencia que nosotras recibimos no es nuestra culpa. No importa cómo ibas vestida, no importa si eras infiel, no importa si además de ser infiel eras lesbiana, como en el análisis de mi canción, nadie tendría por qué aleccionarte y que en eso estuviera en juego tu vida. Ni en una canción, ni en la vida real. En eso contribuye nuestro libro. En que, pues obviamente estamos sacando la voz y como dice la consigna feminista, nuestro silencio ya jamás les volverá a ser cómodo. Esta cuestión de los estereotipos tan marcados, pienso que visibilizar, que ya está muy visibilizado, pero que no hacemos conciencia al respecto y que el hecho de que la otra persona se sienta con derechos o con poder sobre la mujer es precisamente lo que este libro quiere visibilizar, ¿no? que tenemos voz que lo estamos levantando y que no somos una propiedad. Yo creo que es la manera en la que este libro está aportando para que se pueda sin erradicar, pero por sí dejar de naturalizar. Es un problema, ¿no? Gracias. Bueno, por lo que respecta a esa pregunta, creo que nuestro, nuestra contribución es precisamente a que después de leer el libro, todos los lectores, cuando ya escuchen una canción, van a a poner más atención a lo que está diciendo, al análisis, ¿no? ¿Qué es lo que pasó conmigo? Ahora, cuando escucho, escucho alguna canción, pongo atención y me doy cuenta de que hay, o sea, yo creo que no sé, la mayoría de las canciones hablan sobre violencia de la mujer, ¿no? No importa, como dicen mis compañeros, el género, hay este, hay demasiado, demasiadas canciones romantizadas en las cuales no nos estamos dando cuenta que existe de fondo esa violencia y está mandando ese mensaje y que sin darnos cuenta las cantamos, ¿no? Y las apropiamos y las dedicamos y las hacemos nuestras y creo que después de leer el libro ya cambia el chip un poco de nosotros de decir pues, a ver, ¿qué es lo que estoy escuchando, no? Y realmente ¿qué tiene de fondo esa canción? Me parece que eso es algo de lo que aporta. Sí, bueno, pues muchas gracias. Yo creo que con estas reflexiones cerramos este segundo, segunda ronda para dar oportunidad a nuestra compañera Jessica Hammett a que nos dé un comentario crítico resistencia feminista en la lírica. ¿Cómo me escuchas? Es que me preparé con el micrófono por las canciones que voy a cantar, entonces... Ah, ¿vas a cantar? Ah, ok, ok. Perdón. Sí, 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 adelante. No vas. En realidad venía preparada para cantar. Ah, No, pues adelante. Pero, bueno, pues muchas gracias. Primero, pues celebro la publicación de la borradura de la letra, por supuesto, como cantautora que, pues, se lleve, más bien que se impulse desde la academia esta publicación. Creo que, pues, permanentemente es importante que las sociedades reflexionemos lo que construimos culturalmente. Finalmente, pues, el arte también tiene una responsabilidad en nuestro entorno, si bien puede ser un reflejo como lo vemos y como lo hemos estado escuchando, es un reflejo de lo que es la sociedad trasladada a nuestros espacios artísticos, no se justifica que se reproduzca la violencia que ya vivimos. Yo creo que otras narrativas son posibles y creo que, pues, tenemos la responsabilidad. Yo, respondiendo a esta pregunta, esta última pregunta muy interesante de cómo puede coadyuvar todas estas reflexiones en torno a las canciones para desmontar de construir el amor romántico, creo que fundamentalmente es que estos libros lleguen a las compositores y los compositores, ¿no? De repente, también quienes hacemos música podemos reproducir el discurso del amor romántico en nuestras canciones, ¿no? Pero también creo que podemos hablar de amor desde otras formas. Podemos, ese amor que aspiramos construir en el que no hay una subordinación, en el que no hay violencia, en el que no hay dominación, en el que no hay una erotización del conflicto, creo que se puede trasladar también a lírica, ¿no? Al hablar de amor. Entonces, creo que una cosa muy valiosa es que este libro pueda llegar a todas las personas que componen canciones, porque hemos visto que han rectificado, ¿no? Han rectificado, perdón, por ejemplo, no sé si lo dijeron hasta el momento en que había llegado no lo había escuchado, pero, por ejemplo, Café Tacuba, ¿no? A lo mejor no es el gran ejemplo, pero, pues, es un ícono de la música popular mexicana, rock, y, bueno, pues, la ingrata que habla de un feminicidio, rectificaron y ahora la cantan distinto, ¿no? Y además en la nueva canción hay una mujer, digo, pues, un ejemplo muy mínimo, pero creo que habla de que las y los cantautores o las personas que hacen arte y música están, pues, pueden reflexionar lo que hacen, ¿no? Y cambiar y retomar estos temas desde otra narrativa. Yo creo que otra narrativa en el arte es posible. Sí, totalmente de acuerdo. Pues, entonces, no, no, no lo sé. Si quieres empezar con la canción o. Sí, me he dicho dos, no sé si está bien o nada más una. Ustedes díganme por los tiempos. ¿Dos está bien? Ok, perfecto. Entonces, adelante. Gracias, Yosín. Me puse acá todo mi show para que se diga mejor porque con la, 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 el audio de la computadora no se escucha tan bien. Bueno, pues, esta canción, precisamente hablando del movimiento feminista, en el marco del 8 de marzo del año pasado, 2020, en el que pues hubo una movilización nacional e internacional muy importante del movimiento feminista en las redes sociales, pues, había todo tipo de manifestaciones desde todas las personas en mi muro que son feministas y apoyan, apoyan al movimiento, pero también, pues, muchas manifestaciones en contra del movimiento feminista en el que, pues, ya saben, no voy a reproducir todos los dichos feos o espantosos que circularon en redes, pero en ese momento yo estaba acompañando a una señora que se llama Alicia en la búsqueda de su hijo desaparecido, que afortunadamente apareció y justo cuando estaba todo este proceso, Alicia nos dice a mí y a otra compañera que somos feministas, me dice, es que ustedes son unos ángeles, ¿no? Ella no sabe que éramos feministas o simplemente ella sabía que éramos dos chicas acompañándola en la búsqueda de su hijo, pero nos dijo que éramos ángeles, ¿no? Y lo contrasté mucho pues con lo que veíamos en redes sociales y cómo llamaban a las feministas que pintaban los monumentos y que rayaban o esta mujer punk ícono que agarra una, que toma pero que rompe el vidrio de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que, bueno, pues, es la representación de la rabia que es una cosa mínima en relación a lo que sucede en nuestro país, ¿no? Pero bueno, entonces ya nos voy a echar un chorón. Este es Somos Ángeles, esta canción está inspirada en el movimiento feminista de México y el mundo. ¿Me dicen si se oye bien la guitarra? ¿Sí? Sí, se escucha. hoy me encontré en la dicha en la oportunidad de escuchar su risa también la sí pronunciar que ya había terminado el miedo se apagó la oscuridad todo empezó en la historia que atrevimos a contar la rabia la rabia invadió los suelos se abrió el pasto al caminar el canto se volvió un estruendo se oyó en toda la ciudad somos luz somos ángeles me dijo Alicia y no caímos del cielo lo queremos tomar somos luz somos ángeles con arco y flecha no atraviesan corazones prenden fuego para alumbrar el miedo no no la culpa no la pena no no hasta aquí no satura la historia que se grita a través de la pared es la memoria escrita del dolor de ser mujer que no queremos más cenizas es tiempo de florecer somos luz somos ángeles me dijo Alicia y no caímos del cielo lo queremos tomar somos luz somos ángeles con arco y flecha no atraviesan corazones prenden fuego para alumbrar somos luz somos ángeles me dijo Alicia y no caímos del cielo lo queremos tomar somos luz somos ángeles con arco y flecha no atraviesan corazones prenden fuego para alumbrar el miedo no no la culpa no la pena no bueno eso fue somos ángeles para ustedes para todas que pues nos inspiran en cada momento y que pues me encanta que estemos aquí reunidas para compartir y sobre todo muy emblemático desde la academia poder reflexionar ¿alguien más o continúo con la otra? ¿continúo con la otra canción? sí 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 porque ya contigo cerramos entonces sí está padrísimo de hecho hubiera estado bien con una copita de vino por aquí con tu canción me sacas así como muchas emociones adelante Jess bueno pues esta canción es una canción que le compuse a mi hermana en el fin del mundo y que también pues está no solo inspirada en la hermandad de sangre que por supuesto está pues a partir de un libro que es Hacia el Bosque de Jan Heagland que teníamos en la adolescencia y nos evocaba mucho a lo que pasaría si se acabara el mundo y quedáramos solas juntas y que de repente pues llega esta pandemia mundial y se acercaba mucho a eso que pensábamos entonces en ese contexto escribí esta canción que se llama Luciérnagas inspirada en mi hermana pero también para todos ustedes que también pues no son hermanas de sangre pero son hermanas de camino entonces se llama Luciérnagas espero que les guste si me alcanzara el fin del mundo no tendría miedo si estás ahí inventaremos 20 cuentos 10 mil recetas de ajonjolí lanzaremos en silencio contemplando el firmamento y sin luz brillaremos en el bosque sin luz y sin luz brillaremos en el bosque si no se alcanza el fin del mundo estoy segura que aprenderé a hacer galletas con avena deshacerme deshacerme de maletas y el dolor que refugié encontraremos mil maneras usando todas las conservas de hacer café y sin luz brillaremos en el bosque sin luz y sin luz brillaremos en el bosque y danzaremos en silencio contemplando el firmamento bueno eso fue lucierna ya está en spotify gracias gracias por la invitación Jess Eda Bere a todas les mando un abrazo y gracias a todos por hacer posible este espacio no al contrario gracias por darnos este regalo la verdad es que nos dejaste de con todo este entramado de decir si se puede tener música alternativa de otra perspectiva donde nos pues nos quiten este este amor romántico que nos asesina y nos ponga este tipo de canciones que nada más nos hacen la piel chinita y nos unifica más gracias Jessy por compartirlo y bueno pues damos por concluido este evento que espero no sea el último sino el primero de muchos libros Rodrigo yo pienso que no tenías idea de la magnitud que estabas tejiendo en este diplomado yo creo que no sea la última vez sino que sea el principio de muchas tejer textos como bien nos lo comentó Aide sembrar comunidad para justo con los textos visibilizar y de construir esto que nos está pues nada beneficiando y al contrario nos está asesinando entonces yo creo que es importante seguir haciendo conciencia para modificar estas prácticas visibilizarlas para erradicarlas porque efectivamente es una violencia estructural que solamente podemos combatirla desde la música y si la música es el reflejo de toda esta construcción patriarcal pues hay que modificarla dándole estos toques feministas que Jessy nos cierra con broche de oro entonces bueno pues agradecerles nuevamente el de estar aquí nos pasamos del tiempo lo sé pero yo me quedaría horas platicando de estos temas entonces espero que coincidamos en otros momentos y con la alegría pues de seguir decodificando estas prácticas duras y violentas pues gracias y bueno en hora nueva digo en hora buena nos vemos en la próxima pues en el próximo libro que escriban en este momento pues damos por concluido no sé cómo cerrar simplemente nos despedimos así es que todavía no me adapto a esto virtual perdón necesito como el contacto pero bueno qué gusto no sé si quieren comentar algo proyectar despedirnos pues igual de mi parte muchísimas gracias y que sigan el trabajo de nuestras colectivas mi colectivo es colectivo Pactos Violeta trabajamos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en específico el derecho a decidir hacemos acompañamientos autónomos para mujeres que deciden abortar en casa y hacemos estas otras cosas muchas gracias por todo no gracias gracias mucho por hacer unidas mejor pues un abrazo a todas gracias cuídense mucho cuídense mucho buenas noches buenas noches nos debemos el vino para la próxima a ver si ya coincidimos en presencial para que nos escuchemos Jessy ya dejamos de proyectar ¿verdad? sí o no todavía no seguimos perdón ya hice comercial del vino pero bueno gracias gracias gracias